Con más de 12 años de experiencia en el área de la medicina, doctora Acosta nos habla hoy acerca de la importancia de cuidar nuestra salud por parte de Molina Healthcare. Bienvenidos una vez más a Ahora San Luis. Hoy nos visita la doctora Cristina Acosta, que viene por parte de Molina Healthcare y nos va a platicar acerca de la importancia de cuidarnos de tener buena salud, que es muy importante, ¿no? Aquí en nuestra comunidad hispana, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente. Pero antes de comenzar a hablar acerca de todo lo que es la salud y como nosotros nos tenemos que cuidar, quiero que me cuentes acerca de tu herencia, porque me dicen que vienes de Colombia, aquí a Estados Unidos, ¿no? Sí, de hecho, nací, crecí y estudié medicina en Colombia, en Bogotá. Y entonces comenzaste a trabajar como doctor en Bogotá también. Sí, tuve la fortuna de practicar cinco años en Colombia y también hacer mi año de servicio social obligatorio. Muy bien, doctora Acosta, ¿cuál fue la inspiración que decidió entrar al campo de la medicina? Bueno, mira, yo siempre digo que he estudiado medicina como tres veces aproximadamente. Sí. Entonces, la primera vez fue cuando fui a la escuela en Colombia, a la escuela de medicina, y mi inspiración fue desde muy pequeña porque estuve enferma, adquirí una infección muy grave viviendo cerca de la selva del Amazonas y estuve más de un mes en el hospital. Mira para allá. Y de ahí nació mi inspiración, ver a las doctoras me motivaba y ellas también me estimularon para que hiciera mi sueño realidad. ¿Cuán difícil se le hizo poder estudiar medicina en un campo que es más conocido por doctores hombres, doctores que son hombres, que se le hace más difícil a una mujer? Me imagino yo, ¿no? Mira, Gilberto, como todo en la vida, las cosas buenas y difíciles no son fáciles. Se necesita muchísimo trabajo, se necesita dedicación, y tal vez lo más importante es el amor que tienes para lograr ese sueño. Muy bien, y yo sé que uno de los sueños que ustedes están logrando con Molina Healthcare es poder ayudar a la comunidad. ¿Cuál es la labor que Molina Healthcare hace en nuestra comunidad hispana? Bueno, mira, mi motivación principal para trabajar con Molina Healthcare, y volviendo un poquito a la parte de atrás, a la conversación anterior, es mi segunda motivación de ser médico aquí en los Estados Unidos fue dedicarme y poder trabajar para la comunidad de escasos recursos, y principalmente para la comunidad hispana, porque yo fui también paciente. Yo tuve que tener una cirugía en Miami, y yo personalmente viví lo que es que tu médico no te entienda, que tu médico no te comprenda. Entonces, de ahí fue que yo decidí, voy a trabajar con Molina Healthcare, porque para la familia de Molina, lo más importante es el paciente, su familia y nuestra comunidad. Y me puedes contar un poquito acerca de la historia de cómo fue que la familia comenzó Molina Healthcare. Mira, es una historia lindísima, es una historia muy motivadora. El doctor Molina, el primer doctor, era el fundador, él era médico de sala de emergencias, solamente trabajaba en sala de emergencias, y él quedó muy impresionado de ver que la mayoría de pacientes que llegaban, llegaban ya con enfermedades muy avanzadas, que en muchos de los casos ya no había nada que hacer. ¿Y por qué? Porque estos pacientes no tenían recursos ni información necesaria para tener controles médicos anteriores para prevenir estas enfermedades. De ahí nació la idea. Entonces, de ahí nació la idea. Una de las, y perdona que estoy desviándome un poquito acerca del tema, pero uno de los problemas más grandes o de las percepciones más grandes que tiene la comunidad que no es hispana es que el hispano que llega viene a usar los servicios sociales de salud y no pagan por esos servicios. ¿Cómo Molina Healthcare ayuda a combatir esa percepción? Porque yo sé que ustedes cubren el aspecto de la salud, ayudan a los hispanos, a los inmigrantes. Sí. De hecho, no es cierto que aunque a veces llegamos, muchos de nuestros pacientes llegan sin seguro o llegan sin documentos y solamente vienen a usar los servicios de salud, no es cierto. Ellos generalmente han trabajado, han trabajado muchísimo y han aportado mucho dinero a nuestra sociedad. Entonces, de alguna manera, ese dinero se reinvierte en el sector salud. Entonces, así ellos no hagan el aporte directo, indirectamente, con el trabajo fuerte de cada día, están apoyando el sistema de salud. Ahora, Molina Healthcare ayuda a las familias, por ejemplo, que sus padres no tienen documentos de identificación en este país. Tenemos promotores en la comunidad que hablan español y que les enseñan y les indican cómo pueden acceder a servicios de salud. Entonces, promoviendo la prevención es que así evitamos. Es que así se evita que la persona hispana, pues, no solamente tenga que usar los servicios de salud que se ofrecen en los hospitales, pero también que contribuyan al fondo, la recaudación de los fondos, para que el sistema no esté tan recargado, como dicen por ahí que está. Exactamente, educamos, educamos. Lo más importante es la educación y la prevención. Y iba a preguntar acerca de eso, porque, ¿cuáles son los problemas más comunes en cuanto a la salud y el hispano? Bueno, el problema más importante, personalmente, creo que es la falta de información. Y la falta de información puede ser por dos motivos. Uno, porque tenemos barreras en el lenguaje, en la comunicación. Y la otra, puede ser porque a veces los latinos podemos no estar muy interesados. Ah, que esto de la obesidad, que la hipertensión, que la diabetes, esto no me va a tocar a mí, esto no es mi problema. Entonces, eso también, esa falta de información, es un problema gravísimo en nuestra comunidad. Entonces, esos dos puntos, nosotros vamos a tener que elaborar un poquito más acerca de el hispano que está emigrando recientemente, cómo se afecta en cuanto a la salud, al hispano, cómo se compara al hispano que ya lleva aquí bastantes años. Pero vamos a platicar eso cuando regresemos del comercial, porque vamos a ir a una pausa en estos momentos, y vamos a platicar más acerca de la salud con la doctora Acosta de Molina Healthcare, aquí en Ahora San Luis. Así es que no se nos vaya, porque regresamos después de esta pausa comercial. Hola, soy Janet Caplum de Viva la Familia de Todo Bebé. Uno de cada tres niños tiene sobrepeso, pero tú puedes ayudar a tu hijo a prevenir la obesidad. Ofrécele frutas y vegetales cada día. Limita las gaseosas. Es mejor beber agua o leche con 1% de grasa. Trata que tu hijo se ejercite al menos una hora al día y pregúntale al médico de tu hijo si su peso es saludable. Este mensaje es una cortesía de Molina Healthcare y Viva la Familia. Si recién te enteraste que tú o alguien de tu familia está embarazada, felicidades. Y recuerda que el control prenatal, desde el mismo momento que confirmas que estás embarazada, es vital para el desarrollo del bebé y tener las condiciones óptimas durante el embarazo hasta el momento del parto. Está comprobado que las madres embarazadas que cumplen con el control prenatal, reducen notablemente la posibilidad de sufrir partos prematuros, bebés con bajo peso al nacer y con insuficiencias respiratorias, así como otras afecciones que pueden presentarse tanto en el bebé que viene al mundo como en la madre. El control prenatal consiste en una visita mensual al doctor en la cual te tomará la presión arterial, medirá el crecimiento de tu abdomen, controlará el aumento de tu peso, enviará pruebas de laboratorio y ecografías, todo esto para determinar que todo esté bien. Cuando se acerque la fecha del parto, tu doctor te dará copia de tus expedientes médicos, pero te recomiendo que desde el comienzo estés bien enterada de lo que pasa con tu salud y memorices las fechas importantes relacionadas con el embarazo. Es muy importante una buena comunicación con tu doctor para que la experiencia del nacimiento de tu bebé sea lo que tiene que ser, uno de los días más especiales de tu vida. Con mucho cariño, en nombre de Molina Healthcare, les habló su doctora Cristina Costa. ¿Cuáles son los números que importan en tu vida? Tu salario. Tu aniversario de bodas. Los cumpleaños de tus hijos. Si tienes diabetes, el número más importante es tu A1C. 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 El A1C es el número que le dice a tu doctor si tu diabetes estuvo bajo control los últimos tres meses. Porque si tu diabetes no está controlada... Pregúntale a tu doctor cuál es tu A1C. Pregúntale. 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 Él lo sabe y tú debes saberlo también. Únete a la campaña Ahora Sé Mi A1C. Regresamos una vez más con Ahora San Luis ya que celebramos 10 años sirviendo a nuestra comunidad hispana aquí en su canal STL TV. Y conmigo se encuentra la doctora Cristina Acosta, quien viene por parte de Molina Healthcare. Estábamos platicando acerca de los hispanos que están viviendo aquí ya, que están asimilados, y los que vienen inmigrantes. El problema de la salud, ya sea la prevención de diabetes y la información, ¿es común entre esas dos secciones de nuestra comunidad hispana o es diferente? Es un poco diferente. Fíjate, el hispano recién que llega, que regresa a nuestro país, que viene a nuestro país, muchas veces viene con problemas de hambre. Muchas veces, sí, ellos han pasado, no nos podemos imaginar las dificultades con las que viven estas personas en sus países. Entonces llegan acá y se enfrentan a toda esta cantidad de comidas rápidas, que son las más económicas. Entonces, pues empiezan a crear malos hábitos con la alimentación. De otra manera, también muchos de ellos vienen sin sus vacunas al día, también no han tenido la oportunidad de tener acceso a servicios preventivos en sus países. En sus países. Sí. También, otra cosa que vemos muchísimo es, a veces por la frustración y la soledad, el exceso de tabaquismo y de alcohol. Y de alcohol. Esa también puede ser una diferencia comparada con los hispanos que ya viven acá. La otra situación es que el hispano que llega no sabe a dónde ir si está enfermo. Entonces ya cuando está muy grave su infección en la uña, que empezó muy pequeña, trabajando, recogiendo en los campos, ya se presenta al hospital con gangrena avanzada que hay que amputarle su pie. Esa es la diferencia entre alguien que recién llega a este país y no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir. Y el idioma también. Y exactamente. El temor a la comunicación, el temor al rechazo, el temor al racismo también. Al racismo. Otra de las cosas importantes que suceden aquí en Estados Unidos, desafortunadamente. Sí, y la gente tiene ese temor. Mientras que el latino que vive acá tiene otros problemas de salud diferentes. Ya muchos ya saben a dónde ir. Ya todos tienen, muchos tienen sus seguros médicos a través de programas como el de Molina Health Care. Sí. Pero el problema es, ya es diferente. Es la vida sedentaria, la falta de ejercicio, también la falta de cuidarse con la dieta. Entonces son problemas un poco más crónicos comparados con el que llega. Con el que llega. ¿Cómo Molina Health Care? ¿Cuáles son los servicios que Molina Health Care ofrece a nuestra comunidad para prevenir estas situaciones a las personas que llegan y a las personas que están aquí ya que son hispanas? ¿Cuáles son los servicios? Bueno, nosotros proveemos muchísimos, muchísimos servicios que van desde la promoción y la prevención en edades muy tempranas. Y también otros servicios como, mis servicios favoritos tal vez son el acceso a una enfermera que habla español las 24 horas. Muy bien. Entonces, que te puede guiar y te puede decir, haz esto si tu niño tiene alguna complicación o la persona mayor. Ese es uno de mis servicios favoritos porque es un servicio de información. Luego tenemos otros, los servicios básicos de promoción que es el cuidado del niño sano, crecimiento y desarrollo, control prenatal. Y otra cosa muy importante también que me parece increíble y es que Molina brinda el acceso a las clínicas y provee transporte, ida y regreso a sus pacientes, a sus asegurados. Porque no sabía que te proveían transporte a los pacientes. Sí, porque no te imaginas, muchas veces tenemos pacientes que, pero ¿por qué no viniste a tu control? ¿Por qué te quedaste sin medicinas? ¿Por qué no? Ah, porque no tenía suficiente dinero para el transporte. Entonces, esa es otra de las situaciones que la familia de Molina Healthcare ha visto. Entonces, quiere minimizar ese riesgo. Muy bien. Y me dicen que tú eres el milagro de Molina Healthcare. ¿Puedes contar acerca de eso? Yo, sí, yo personalmente me defino y me presento a la gente como parte del milagro de Molina Healthcare. Y es porque de no haber sido por la ayuda, por la colaboración de la familia de Molina Healthcare, yo no hubiera podido realizar mi sueño de ser médico aquí en los Estados Unidos. Ellos tienen un plan, como muchísimos otros planes, para ayudar a la comunidad. Como Casa Salud, aquí en San Luis. Sí, en San Luis. Exacto. Ellos también, en mi caso, me ayudaron con una beca para poder dedicarme a estudiar y a sacar mi carrera aquí en los Estados Unidos. Así es que te ayudaron con el examen, te ayudaron, te dieron dinero por parte de becas. ¿Es difícil aplicar? ¿Te acuerdas cómo es el requisito, el procedimiento, qué es lo que uno tiene que hacer para poder aplicar para estas becas? Lo más importante y lo que este programa quiere es médicos hispanos. Sí. No solamente médicos que hablen español, porque aquí tenemos muchos médicos que hablan español, pero también hay una diferencia cultural. Entonces, quieren a alguien que venga y no solamente hable español, pero también tenga esa conexión cultural con el médico, con la familia hispana, con la familia. Entonces, eso es lo más importante, aparte de calificaciones de tu universidad. Esos son parte de los requisitos que exigen. Que exigen. Así es que para aquellas personas que estén interesadas, que sean doctores, que estén interesadas en participar en este programa, lo único que tienen que hacer es comunicarse con Molina Healthcare y buscar en la página web, yo estoy seguro, en el link de cómo aplicar para estas becas. Y ser otro milagro de Molina Healthcare. Efectivamente. Muy bien. ¿Cómo Molina Healthcare promueve la prevención y el cuidado de la salud a nuestra comunidad? Ya que no estamos en televisión todo el tiempo, no estamos en la radio todo el tiempo. ¿Cómo ustedes trabajan diariamente para promover la prevención y el cuidado de la salud? Especialmente con la comunidad hispana. Tenemos promotores de salud en la comunidad que se dedican no solamente a manejar nuestros asegurados, sino a toda la familia. Entonces, promovemos servicios de salud educando a toda la familia. Así no todos ellos tengan seguro, solamente el niño, pero educamos a toda la familia. Entonces, tenemos servicios de promotores, tenemos servicios de enfermería, la línea de 24 horas. Tenemos muchísimos doctores que hablan español, que también pueden educar y enseñar a nuestros pacientes. ¿Me puedes contar un poquito acerca de la línea de 24 horas? ¿Eso es una línea 800 o es una línea local que la gente se puede comunicar? Sí, es una línea 800 y hay una enfermera especializada, 24 horas, que habla en español. Muy bien. Sabes que, y sé que no eres de San Luis, pero nosotros teníamos una hotline, una línea de crisis de 24 horas al día, que desafortunadamente, y esto pasó hace como 10 años atrás, no sobrevivió porque no había suficiente dinero para mantenerla. Así es que, contándome que Molina Healthcare tiene ese aspecto de una línea de 24 horas, muy importante para nuestra comunidad, especialmente para usted que no habla muy bien en inglés o que está un poquito intimidado o intimidada por la misma razón, porque no entiende el idioma. Entonces, dice, ah, yo me curo yo mismo. Exacto. O me curo yo misma. Wow, esto es bien interesante. Este, otra cosa que quería saber es, ¿cómo ustedes en Molina Healthcare están tratando de mejorar la salud de todos los hispanos? Ya sea personas que vienen o personas que están aquí en Estados Unidos viviendo hace muchos años. ¿Cómo ustedes están trabajando fuerte para mejorar nuestra condición de salud? Efectivamente, Gilberto, y eso es muy importante. Ahorita estamos hablando de la sociedad hispana y de las personas que hablan español, pero Molina no solamente se dedica a la comunidad hispana. Para la familia de Molina Healthcare lo más importante es el ser humano, no importa su raza, no importa su cultura ni su religión, pero es muy importante la gente que no tiene recursos, la población menos privilegiada, bien sea afroamericana, blancos americanos, indios, indígenas, no importa. Entonces, lo más importante, la manera como queremos trabajar con ellos es proveemos servicios médicos de la más alta calidad, diseñados para básicamente proveer y acortar esas barreras que hay en el lenguaje, en la cultura. Entonces, eso es lo más importante, proveemos servicios médicos de primera calidad acompañados de excelentes programas de prevención y promoción en salud. Muy bien, pues yo sé que usted me tiene que dar más información acerca de cómo nos podemos comunicar con Molina Healthcare, ya sea aquí en San Luis o en cualquier parte de Estados Unidos, porque sé que tenemos acceso vía el internet o usando el número de teléfono 1-800. Necesito esa información, pero antes que eso, me gustaría que usted le diera un mensaje, nos dejara con un mensaje, con un aviso, con algo que nuestra comunidad le prestase atención. Algo ya acerca de la diabetes, de la prevención del cáncer o de la alimentación. Algo que usted sabe que es muy importante, que quisiera dejar ese mensaje aquí en San Luis. Bueno, tal vez no me canso de insistir y decirles a nuestros pacientes, a nuestra comunidad, no se avergüencen, no tengan pena de hablar. Si necesitan ayuda, siempre va a haber alguien que habla español en nuestra línea de teléfono o en cualquier hospital a donde vayan, tienen el derecho obligatoriamente de pedir un intérprete. No tengan miedo, entérense, aprendan, porque eso es lo más importante, saber dónde están las herramientas para poder acceder y tener una mejor salud. Y tener una mejor salud. Eso es muy importante. Especialmente lo que usted acaba de decir del derecho. Tenemos el derecho. Es una condición humana. No importa que seas documentado, no tengas documentos. Es muy importante. ¿Cuál es la información? ¿Cómo nos podemos comunicar con Molina Healthcare? Bueno, como tú dices, a través del internet y en la tarjeta que reciben nuestros asegurados están los números de teléfonos a los cuales podemos acceder y para cualquier información. Muy bien. Y nosotros vamos a tener esa información aquí en Ahora San Luis para que ustedes se puedan empezar a comunicar con Molina Healthcare si no lo han hecho ya. Así es que muchas gracias por estar acá con nosotros en San Luis, Missouri, en un día muy, muy, muy rico aquí en nuestra ciudad. Y mucho éxito. Continúe siendo el milagro de Molina Healthcare. Muchísimas gracias. Muy bien. Y nosotros vamos a regresar con más Ahora San Luis aquí en su canal STL TV. Así es que no se nos vayan. Hola, soy Janet Caplum de Viva la Familia de Todo Bebé. La salud de nuestros hijos es una de las cosas que más debemos proteger. El asma infantil afecta cerca de 5 millones de niños en este país. ¿Cómo puedes darte cuenta si tu hijo sufre de asma? Aquí tienes algunos síntomas. Tos, resoplidos al respirar, dificultad para respirar, dolor u opresión en el pecho. Si tu hijo tiene alguno de estos síntomas, por favor consulta a tu médico familiar o al pediatra porque el asma sí puede tratarse. Estos consejos son una cortesía de Molina Healthcare y viva la familia. Puedo administrar un negocio con éxito. Puedo llevar a cabo las mejoras de tu hogar. Puedo promocionar tus ideas. Pero no puedo ejercer mis habilidades si no me da la oportunidad. Cerca de 50 millones estadounidenses tienen discapacidades. Aproveche sus talentos con prácticas de empleo que nos benefician a todos. Para obtener más información, visite usted quepuedehacer.org Bienvenidos una vez más a Ahora San Luis, ya que estamos celebrando 10 años sirviendo a nuestra comunidad hispana desde aquí de STL TV. Y ahora nos vamos con Francis, quien tiene otra información muy interesante para nuestra comunidad. La Casa de Salud se dedica a las necesidades de quienes enfrentan barreras al acceso de salud, extendiendo educación a los que no necesitan más. La Casa de Salud fue establecida para que hubiera un lugar que el hispano en STL TV puede venir sin temor, sin necesidad de tener ningún papel, sin tener seguro, y simplemente poder venir y recibir servicios de salud a un costo muy bajo, pero de una calidad muy alta. Nuestro modelo es de recibir, tratar, evaluar, y entonces referir a otras organizaciones en STL TV que están bien equipadas en términos de personal, de dinero y de facilidad, para poder recibir la población hispana. Según Jorge Río Piedre, director ejecutivo de Casa de Salud, el gran crecimiento y la creciente diversidad de la población hispana crea un desafío para mejorar las intervenciones de salud pública y a reducir las disparidades de la atención médica. Es a veces difícil manejar y navegar el sistema de salud norteamericano, que es muy complicado. Así que imagínense entonces al inmigrante que quizás no habla inglés, que quizás es indocumentado, no tiene seguro, no conoce el sistema, es una situación bastante difícil. Y eso creo que es una barrera grandísima para la comunidad hispana. Según los Centros para el Control de la Prevención y Enfermedades, los hispanos tienen dos veces más la probabilidad que los afroamericanos y tres veces más la probabilidad de los angloamericanos de faltar atención médica regularmente. El CDC considera también que 41% de los que no van al médico regularmente o faltan un doctor primario, dice que rara vez que se enferman y 13% dicen que prefieren tratar a sí mismos. Cuando se trata de los latinos, lo que parece ser afectos conocidos de la desproporción socioeconómica y en la atención también puede ser condicionadas por circunstancias sociales, culturales y económicas que enfrentan los inmigrantes hispanos, dice Río Piedre. Aquí el modelo en Estados Unidos es de estar viendo un médico cada año, de forma regular. Así que choca un poco entre la forma que el sistema de salud en Estados Unidos está involucrada y desarrollada y la forma que mucha de nuestra gente está acostumbrada a un sistema de salud de sus países. Mientras los hispanos tienen una menor prevalencia de muchas enfermedades crónicas que la población adulta aquí en Estados Unidos tiene, hispanos sufren una mayor prevalencia en la diabetes más que los angloamericanos y también son más probables de tener sobrepeso, dice Río Piedre. Esta mayor propensión en el sobrepeso pone en un mayor riesgo en desarrollar diabetes y otras enfermedades graves, Río Piedre afirma. Río Piedre espera que la Casa de Salud pueda ser un primer paso para cerrar la brecha. Casa de Salud lo que quiere hacer aún más de eso es ser un puente, un puente a todos los servicios, sea de médico o no. En St. Louis hay muchos servicios disponibles para todos, sea el inmigrante, sea con papeles o sin papeles. Hay muchos recursos, pero muchas personas no conocen que existen. Casa de Salud es un lugar que también la comunidad puede venir aquí, aprender sobre esos recursos y que personal de casa les ayude a conectarse con esos recursos para ellos y para sus hijos. Eso es una importante, eso es algo clave de nuestra misión. Para más información, se puede comunicar con Casa a 314-762-1250 o a www.casadesaludstl.org. Desde San Luis, les informa Fran Morales. Aquí en su canal STL TV, así es que no se nos vaya. Este es Gilberto Pinela y nos vemos en la próxima. Quédense aquí en STL TV. Gracias.